La policía de Bogotá anunció la captura de un hombre sospechoso de ser el asesino de un hincha del equipo Millonarios en junio pasado. Andrés González nos trae los detalles. Andrés, de nuevo, buenos días y adelante. Claudia, la policía metropolitana de Bogotá capturó a dos sujetos, quienes son los presuntos responsables de la muerte de un hincha de Millonarios, quien en el pasado mes de junio fue asesinado por estos hombres cuando celebraba el cumpleaños del Club Capitalino. Pues este hecho ocurrió en un parque de la localidad de Bosa. A esta hora de la mañana se encuentra con nosotros el coronel Javier Barrera, él es el jefe de la SIJIM Bogotá. Muy buenos días, coronel. ¿Y cómo llegan a la captura de estos hombres? Buenos días. Pues afortunadamente donde fueron los hechos se encontraron un video, el cual permitió la individualización y la identificación de los agresores. ¿Quiénes son estos agresores? Son dos jóvenes de 20 y 21 años, analice ustedes jóvenes empezando a vivir y ya miran su vida truncada porque tienen que pagar una condena de 20 a 40 años. ¿Ellos tienen antecedentes? Ninguno de los dos tiene antecedentes. Coronel, ¿es muy frecuente este tipo de agresiones, este tipo de situaciones en el sur de la capital de la República, especialmente en la localidad de Bosa? Pues es frecuente la riña, lo que no es frecuente es el homicidio, es frecuente que ellos se enfrenten entre ellos mismos, pero a golpes. Pero ya cuando utilizan armas blancas o armas de fuego, pues vienen las consecuencias. ¿Cuántos hinchas muertos llevamos en lo corrido de este año? En la ciudad de Bogotá llevamos seis. ¿Cuál es el llamado a los hinchas de Bogotá? El llamado es muy fácil y muy sencillo. Los hinchas tienen que entender que el fútbol es alegría, que es pasión, que es esparcimiento en familia, que el fútbol no es de intolerancia, el fútbol no es de agredir a los hinchas del equipo contrario, el fútbol no es eso. Pero si ellos asumen esa acción, ellos deben asumir también las consecuencias de índole penal que le acarrea uno causarle la muerte o una lesión a otra persona. Coronel, muchísimas gracias, pues, Claudia. Uno de los jóvenes aceptó cargos por el delito de homicidio agravado y el otro joven no. Esto es la información por el momento desde el occidente de Bogotá. Sigan ustedes en Estudio con más noticias. Gracias, Andrés. A pesar del desarrollo del comercio por Internet, en América Latina se siguen construyendo cada vez más centros comerciales. Esta fue la conclusión de un estudio realizado por la analista de mercados Euromonitor. Veamos el porqué de este auge. La principal razón del incremento del comercio por Internet es el ahorro en tiempo y dinero y la posibilidad de adquirir productos de otros países. Sin embargo, cada vez se construyen más centros comerciales en América Latina y su popularidad aumenta. Estos, además de lugares de comercio, se han convertido en puntos de encuentro y esparcimiento. Son vistos como un lugar limpio y seguro para compartir con la familia y amigos, pues en los países de la región el crimen es una importante preocupación, así como el tráfico, la dificultad para estacionar el carro y la densidad de la población en las calles. Los centros comerciales ofrecen miles de ofertas, almacenes y restaurantes en un solo sitio. Por esto, a medida que aumente la clase media y la capacidad de compra, aumentarán también los centros comerciales. Demos ahora un vistazo al mundo. Una de esas paradojas de la vida. En el puerto de Hong Kong se desató un fuego entre barcos que se hallaban en un refugio para protegerlos del tifón Soudelor, que se aproxima a la región. El incendio destruyó más de 10 barcos anclados en un refugio para tifones en Hong Kong. El barco de pesca que primero se incendió estuvo a la deriva, propagando el incendio en otros botes. Cinco personas sufrieron heridas leves. Muchos pescadores que viven en casas flotantes estacionaron sus barcos en el puerto con el fin de celebrar el tradicional festival del medio otoño chino en la noche del domingo. Según un portavoz de los bomberos, el incendio pudo haber sido causado por el gas utilizado para cocinar en un barco de pesca.